Licencia de conducir Conseguí mi licencia de conducir la semana pasada. Como siempre hablábamos que lo haría. Porque estabas tan emocionado por mí. Porque estabas tan emocionado por mí. Para finalmente conducir hasta tu casa. Pero hoy conduje por los suburbios. Llorando porque no estabas cerca. Y probablemente estás con esa chica rubia. La que siempre me hizo sospechar. Ella es mucho mayor que yo. Ella es todo lo que me hace insegura. Sí, hoy conduje por los suburbios. Porque como yo podría amar a alguien más. Y grisé que no éramos perfectos. Y sé que no éramos perfectos. Pero nunca me he sentido así por nadie. Y simplemente no puedo imaginar. ¿Cómo podrías estar tan bien ahora que me he ido? Y creo que no lo decías en serio en esa canción que escribiste sobre mí. Y creo que no lo decías en serio en esa canción que escribiste sobre mí. ¿Por qué dijiste que lo nuestro era para siempre? Porque tú decías siempre. Ahora conduzco sola por tu calle. Ahora conduzco sola por tu calle. Y todos mis amigos están hartos. Todos mis amigos están cansados. De escucharme diciendo cuánto te extraño. Pero siento un poco de pena por ellos. Pero siento un poco de pena por ellos. Porque nunca te conocerán. Porque nunca te conocerán. ¿Cómo te conozco? ¿Cómo te conozco? The way that I do. ¿Sí? Hoy conduje por los suburbios. Hoy conduje por los suburbios. Y me imaginé conduciendo a casa contigo. Y me imaginé conduciendo a casa contigo. Y grisé que no éramos perfectos. And I know we weren't perfect. Pero nunca me he sentido así por nadie. But I've never felt this way for no one. Oh, oh. Y simplemente no puedo imaginar. And I just can't imagine. ¿Cómo podrías estar tan bien ahora que me he ido? How you could be so okay now that I'm gone. Y creo que no lo decías en serio en esa canción que escribiste sobre mí. I guess you didn't mean what you wrote in that song about me. Porque dijiste que lo nuestro era para siempre. Cause you said forever. Ahora conduzco sola por tu calle. Now I drive alone past your street. Luzes rojas, señal de stop. Red lights, stop signs. Todavía veo tu cara en carros blancos, jardines. I still see your face in the white cars, front yards. No puedo pasar por los lugares que solíamos ir. Can't drive past the places we used to go to. Porque todavía te amo mucho, mi amor. Cause I still fucking love you, babe. Veredas que cruzamos. Sidewalks we cross. Aún escucho tu voz en el tráfico, tú y yo riéndonos. I still hear your voice in the traffic. Incluso con todo el ruido. We're laughing over all the noise. Por Dios, estoy tan triste, sé que rompimos. God, I'm so blue, no we're through. Pero todavía te amo mucho, mi amor. But I still fucking love you, babe. Sé que no éramos perfectos. I know we weren't perfect. Pero nunca me he sentido así por nadie. But I've never felt this way for no one. Y simplemente no puedo imaginar. And I just can imagine. ¿Cómo podrías estar tan bien ahora que me he ido? How you could be so okay now that I'm gone. Y creo que no lo decías en serio en esa canción que escribiste sobre mí. I guess you didn't mean what you wrote in that song about me. Because you said forever. Because you said forever. Ahora conduzco sola por tu calle. Now I drive alone past your street. Dijiste que lo nuestro era para siempre. Because you said forever. Ahora conduzco sola por tu calle. Now I drive alone past your street.